¿Cómo solicitar un crédito ANSES? Ingresá a www.anses.gov.ar Hace clic en el botón Mi ANSES. Ingresá con tu Quill y Clave de la Seguridad Social. En el menú elegí la opción Créditos ANSES. Selecciona Solicitar un crédito, jubilaciones y pensiones. Recordá tener a mano tu último DNI y verificar que tus datos de contacto estén actualizados. Podés elegir alguna de las opciones o ingresar manualmente el monto y cantidad de cuotas para calcular tu crédito. Una vez que hayas elegido una de las opciones, hace clic en Calcular cuotas. Si estás de acuerdo con las condiciones del crédito, elegí la opción Solicitar crédito. Volvé a revisar que tus datos de contacto estén actualizados y hace clic en Continuar. Revisa tu casilla de mail, donde te va a llegar un código de validación. Luego de ingresarlo, elegí la opción Continuar. Ingresá el número de trámite de tu DNI y presioná el botón Continuar. Controla que tus datos sean correctos y ratifica a validar los términos de la declaración jurada. Una vez que hayas terminado, hace clic en Confirmar. Revisa las condiciones financieras, acepta la declaración jurada y presiona Confirmar. Lee atentamente las condiciones de tu crédito y, si estás de acuerdo, tilda todas las opciones. Hace clic en Enviar solicitud. ¡Listo! Tu solicitud fue enviada exitosamente. Descarga el comprobante con toda la información sobre tu crédito ANSES. Guárdala en tu celular, PC o tablet.